La sala de conferencias de la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete acogió hace unos días la primera cita poética del tercer ciclo más poesía, un encuentro que pone de manifiesto el creciente interés que existe en Albacete por la creación poética, expresada no solo en la escritura y lectura de versos, sino en otras expresiones de poesía visual o experimental. En Albacete hay bastantes actividades relacionadas con la poesía porque hay mucha actividad poética, hay mucha creación, se presentan muchos libros de poesía, se escriben muchos actos, hay lecturas, hay slums, hay mucha actividad en este sentido, entonces más poesía por un lado, pero por otra parte no queríamos ceñirlo solo a la poesía discursiva, la poesía literal, porque en Albacete hay mucha poesía visual, esta por ejemplo que presentamos hoy de José Eugenio Mañas, hay poesía objetual, la experiencia de la revista La Lata y hay más, entonces hay vídeo poesía, también presentamos a Hernán Talavera y bastantes más cosas, también está Sergio Delicado, estoy hablando de los que ya han pasado por las anteriores ediciones, quedan muchos que van a ir viniendo, pues ya estamos pensando en la edición siguiente y la siguiente, ese es el sentido de más poesía en Albacete. José Eugenio Mañas abrió el encuentro con poetas y es un buen ejemplo de esta diversidad en las expresiones poéticas, pues el creador además de exponer sus poemas visuales en la Casa de la Cultura, José Saramago, protagonizó un encuentro con el público. En este ciclo de más poesía siempre hay poetas discursivos que trabajan con la poesía tradicional, tal y como la conocemos, pero bueno, siempre hay algún poeta visual y en este caso me ha tocado a mí inaugurar el ciclo, entonces lo que presento son poemas visuales. La poesía discursiva o tradicional como la conocemos, que trabaja con las palabras y la poesía visual trabaja con otros códigos más cercanos o más próximos a la imagen, entonces son códigos totalmente distintos. El poeta tradicional, pues bueno, yo fui poeta tradicional o discursivo hace muchísimo tiempo, pues el modo de trabajar es totalmente distinto. Con la poesía visual para mí son chispazos, tiene mucho de ocurrencia, no tiene una temática tampoco, digamos, lo que es la obra de poesía visual, de un poeta visual, casi nunca tiene una temática coherente, no hay poetas visuales que trabajen siempre con una temática coherente, sino que son chispazos para mí. Yo en realidad me considero un artista multidisciplinar. La poesía visual es una disciplina que la estaba cultivando un poco al margen del trabajo que hago normalmente, que es fotografía, dibujo, ilustración, pintura, ¿no? Y entonces, bueno, estos poemas, es una serie de poemas que tenía ahí desde el 95 y es la primera exposición individual que hago de poesía visual. De las dos series que tienes aquí hoy expuestas en la Casa de Cultura José Saramago, cuéntanos, ¿en qué consisten cada una? Porque son muy diferentes, la una y la otra. Bueno, una se llama Lengua de Máquina, se llama así porque son imágenes generadas a través de medios informáticos, del ordenador. Son poemas en blanco y negro. Y la otra serie que es en color son poemas que, bueno, en el que trabajo con objetos. Muchas veces son imágenes recicladas de internet, que cojo de internet, todo lo que es postfotografía, que se llama así este movimiento de reciclar imágenes. Y otras veces son imágenes tomadas por él. Este tercer ciclo de Más Poesía nos ofrecerá otros dos encuentros con autores. El 25 de febrero, la voz que estará presente será la de Mercedes Díaz Villarías. Y el 21 de marzo, el encuentro será con Andrés Gómez Flores.